La ordenanza de Dios y en su santo estado del matrimonio, la amarás y la consolarás, la honrarás, la cuidarás en tiempos de salud y enfermedad, renunciando a todas las demás, ¿te conservarás solo para ella mientras los dos vivan? ¿Qué es hermano? ¿Se va a conservar primeramente para Dios y solo para Dios? Y él no va a andar volteando a ver a la chana, ¿verdad? Porque ya está comprometido. Ya hermano, ya hacía, ¿no? Por eso le decía, qué bonito hermano, cuando dice se va a casar con el lano, qué bonito hacía hermano, pero usted está tomando una gran respuesta, ¿verdad hermano? Ahora va con la esposa, requiere tomar este hombre por tu legítimo esposo, para vivir con ella, conforme a las ordenanzas de Dios, en el santo estado del matrimonio, lo amarás, lo honrarás, lo cuidarás en tiempos de salud y de enfermedad, renunciando a todas las demás, ¿te conservarás solo para ella en el, entre los dos vivas? ¿Qué dice este hermano? Hermana, hermana, Leticia. Hermana, hermana, Leticia. Reina. Hermana, reina, perdón, mía. Hermana, reina, Leticia. Es que yo no miro ni con cuatro, muy bien. Usted se va a guardar solo para el hermano. Hermana, ¿qué dice usted? Ya no va a ver a Juanita, mamá. Me está viendo, mamá. Yo me amo a Juan. Aleluya. Hermanos, que mire, el compromiso ya no es con el hermano. Ya no es con su mamá, mamá. Ni con su mamá. El compromiso va a ser con Dios. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Usted lo va a cuidar, hermana, cuando, cuando, cuando el hermano, cuando el hermano Robeso está enfermo, hermano. Con el hermano Willy, usted enfermo, lo va a cuidar, hermano. O le va a decir que se muere este ingrato, mamá. O va a decir la esposa que se muere este ingrato, mamá. Porque tal vez de repente ya está viendo esto por ahí, mamá. Ese es el problema, mamá. Pero yo le digo en esta tarde. Si ustedes buscan de Dios, no va a ceder un portillo para que el diablo entre en sus matrimonios, hermano. Usted dirá, bueno, pero el diablo ya, hermano. Usted ya no se diga ya porque ya está viejo como a mí. Así me dicen por allá. Hermano, si el hombre busca de Dios, hermano. El diablo que yo reprende en esta tarde no está mirando si está viejo. O está bien bonito. Igual a Juan Sancho, ¿verdad? No hay viejo que tienes, hermano, sacarte donde está. Por eso yo vengo hablando de cuatro puntos importantes de la iglesia. Vengo hablando, hermano, de la oración, del ayudo, hermano, de la perseverancia, hermano, de leer la Biblia. Hermano, cuatro puntos primordiales. Pero hay dos más primordiales. La oración y el ayudo. Cuando usted hermana y cuando usted hermano ore, él está cerrando un portillo al diablo. Hay matrimonios que dicen, ¡Ay, mejor que se muera este porque me salió mal! Así dice el hombre, hermano. ¡Oh, si no la mujer! ¡Ay, que se muera mejor este ingrato porque me salió mal! No es que, hermano. Y me voy a descansar, ¿ves? Yo le digo que para casarnos sí vengo yo acá, pero para casarnos no vengo. Ahí sí no, hermano. Ahí sí no vengo. Aunque el hermano me llorga. Hermano, miren que es un problema. Hermano, yo con mi esposa ya tengo ya aquí. ¿Cuántas mujeres? Hacenme, ¿verdad? Como 27 años de casar. ¿Yo no me voy a casar, mis hermanos? Yo le decía, hermano, todos los mujeres son iguales, señor Dios.